Luego de cinco intentos fueron aprobados en el sexto debate 11.500 millones de pesos para el programa de alimentación escolar y vigilancia que requieren los colegios oficiales de la ciudad. La discusión de cada uno de los puntos que comprende el documento duró dos horas. El debate fue duro, es primera vez que se genera un tipo de procesos como este, pero lo importante es que lo entendieron, que supieron cómo afrontar la responsabilidad y sobre todo que ven el bienestar de los niños a través de la alimentación escolar. El Consejo Municipal luego de la aprobación del Acuerdo 001 también expuso sus razones por las cuales se había en repetidas oportunidades aplazado el debate. En la mesa directiva, la concejal Yesenia, quien les habla como primera vicepresidenta, citamos casi que de manera inmediata a todos los debates precisamente para darles celeridad al tema del proyecto Acuerdo 001. Pero pues de pronto cada concejal es obviamente en su sabiduría, estudia su proyecto de acuerdo y ellos consideraban porque aquí al Consejo Municipal llegaron en primera instancia un derecho de petición. Por algunos ciudadanos, en segunda instancia llegó una tutela y hasta el día de ayer también ya erradicaron otra tutela acá en las oficinas del Consejo. Entonces ellos consideraban que debíamos darle espera y que se debía analizar como tal estos documentos. Y bueno, ellos insisten en su sabiduría y propusieron suspender el debate, pero pues gracias a Dios hoy ya logramos finiquitarlo. Se espera que en los próximos días alrededor de 40 mil estudiantes de la ciudad empiecen a recibir la merienda por parte del Gobierno Municipal. Esperamos que ya con esto, ya y dándole gracias al Consejo Municipal por el aporte que hacen también al bienestar de los niños y de las instituciones educativas, podamos esta semana ya arrancar con alimentación escolar en la medida de lo posible, lo antes posible que lo podamos realizar y sobre todo arrancar con la vigilancia de las instituciones educativas. Con estos recursos la vigilancia en los planteles oficiales también estará garantizada por un año.